El paro de aduana no solo afecta a sectores económicos claves de la región, sino a quienes tienen la responsabilidad de trasladar recursos y que estos lleguen sin problemas a sus destinos. Nos referimos al gremio de los camineros, cuyos dirigentes dan cuenta del incremento en gastos que han debido incurrir a la espera de una solución y que los pasos fronterizos se abran al tránsito. Bueno, para nosotros obviamente que nos afecta demasiado. Calcule del 20 de mayo que está la movilización, están camiones cargados en toda esa fecha, en los puertos de Chile y nos afecta en el hecho que están cargados y los equipos de frío funcionando. Entonces hay un costo adicional y el desgaste también de los equipos. Binder dijo que resulte incomprensible la pasividad de las autoridades en el nivel central, sin medir las consecuencias que este paro ya tuvo para la zona y también para su gremio. Muy lenta ha sido la relación del gobierno. Nosotros estamos preocupados y yo creo que los exportadores son los que están sufriendo importación también. Yo no sé cómo nos ha reaccionado el gobierno en un tema muy delicado. O sea, vamos a tener los resultados negativos unos par de meses más por lo que es la importación. Eso todos lo sabemos. Yo no sé, Hacienda, ¿qué espera? El dirigente nacional dijo que la crisis agudiza si se suma el paro de aduanas a la situación delicada que se vive en la Araucanía, donde 128 camiones han sido quemados por desconocidos.